La guitarra no suena sola, ni brota de ella su más hermosa melodía, sino es tocada. Y no vibra tanto de acuerdo al pentagrama, como a lo que siente el virtuoso que la acaricia, porque la inspiración no sale del papel, sino del alma. Tu guitarra está en el sillón de la sala, esperándote todos los días, con las mismas notas que antes te daba. Pero como está en casa y te sientes seguro, ya no la miras con el mismo amor de los primeros días. Y lo que es peor, en tus momentos de nostalgia y soledad, si no escuchas sus notas, te molestas. ¿Y qué quieres, si sabes que la guitarra no suena sola? Pero no es cuestión de afinarla y rasgar sus cuerdas de cualquier manera, porque si la pulsa sin amor, es natural que suene sorda. Si tus manos son lerdas, no esperes maravillas. Recuerda que es la fina madera que encandiló tus ojos cuando estaba en la vitrina de la vida. Es tu guitarra, tómala. Acaricia sus bordes, arráncale sus tonos, semitonos y disonantes, pero con ternura infinita, y oirás sus más hermosas melodías. Por eso, si amas a tu guitarra, aún estás a tiempo. Haz trinar sus cuerdas. Será mejor que castigarte si la pierdes, imaginando cómo sonaría en otras manos. Porque la guitarra fue hecha para ser tocada, pero con amor, con arte, con alma de músico. Y entonces sí, cada vez que te duela su lejano silencio, no te quejes, no entendiste, la guitarra no suena sola.